Habrá 20 mil o 25 mil que tengan la fortuna de tener una mamá que puede o tenerlos y ocuparse por ellos, pero la gran mayoría no, porque los hogares mexicanos de hoy en día tienen que trabajar todos para medir comer, todos tienen que aportar, esa es la situación más general, y entonces, pues miren, en localidades como Norales o Cora, es que no hay actividad económica ya fuera del pollerismo en el narco, es que el ejército mexicano reconoce que el narco ha generado 150 mil empleos, pero la información de esta instancia de la que estaticaba, el Observatorio Botral de las Drogas, dice que el narco ha creado 2 millones y medio de empleos directos, y yo le creo, le creo por una simple razón, porque tener el control de territorios de la vastedad del norte de Tamaulipas, de medio de Chihuahua, de toda la costa del Pacífico, de medio Michoacán, de medio Estado de México, de Morelos, no se puede lograr si no es con millones de personas, el cuento es que esos son los malos y que los marinos y los federales son los buenos, esto es insostenible, esto es una pérdida más de valores, es decir, hay mexicanos que simplemente no tienen otra posibilidad, y vean ustedes el caso de un colega de ustedes, detenido en Madrid hace un par de días, yo leía en relación con este caso, con este con nacional, que puede tener unos que las mafias están recubriendo a la amenaza contra los pueblos, cuando se están diciendo, tú llevas esto en cargo, y si no lo llevas, yo sé dónde estudian tus hijos, sé dónde está tu mamá, según tu conexión, según tu teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es una opción ser delincuente o no, salvo cuando se trata de ser secretario de Estado, ahí sí hay la opción, ahí uno puede decir, no gracias, pero mucha gente de abajo no tiene la opción, todos los médicos de Ciudad Juárez están pagándole derecho de piso al milenio, están colaborando con la delincuencia, y con encima de tu cita de la desaliento, regresando a estas circunstancias de tu charla, eso se entiende, el desaliento es impotencia, el desaliento es la percepción de que yo no puedo ser, para cambiar un entorno que no es hostil, que no es agresivo, que no es desigual, y esta impotencia es muy curiosa porque funciona mientras se siente, mientras uno se siente impotente uno es impotente, mientras uno cree que no puede hacer nada, uno no puede hacer nada, pero esto se puede cambiar, esto se puede cambiar, o sea, el simple hecho de estar en esta carta, y de este tránsito lo que es el que me dice el tránsito, yo mismo estoy mirando al ministro, que no estoy como que yo me a que me guste, como me guste, aquí un vistazo ya a os pudo, que no nos se puede cambiar. ¿Quieres derrotar a Televisa en lo colectivo? ¡Organiza! Vamos a pegarle a la raíz de Televisa para que empiece a informar con veracidad, con la montaña de inmundicias que hay detrás de la crisis de Mexicana, por ejemplo. Vamos a bajarle el rating en dos puntos, es decir, vamos a hacer las mejores utilidades para ver cómo Televisa reacciona. Vamos a exigir que haya educación para todos, porque es criminal que no haya las siguientes clases educativas. Y vamos a imaginar, vamos a empezar por imaginar un país en el que los muchachos egresados de la educación superior tengan empleos, porque se pueden crear empleos. En el sector del equipo, sí, él sí es el presidente del empleo. Él ha creado un montón de clases visitantes, pero miles, ¿eh? Y no sé cuántas de los salvadores y los médicos federales. no sé cuántas de los ciudadanos. Pero creo que el conjunto del país puede imaginarse una economía que sea capaz de darle cobijo a estos ciudadanos. Y nos toca imaginar para nosotros. Y nos toca imaginar la economía. Y nos toca imaginarla en asambleas como esta, en reuniones como esta. Y nos toca imaginar, encontrarnos los puntos comunes de todas estas resistencias de las que yo les hago. Y que yo no les digo, afíjense a esta, o afíjense a esta otra, o entréguense a esta. No. Simplemente estoy buscando las coincidencias y actúan juntos siempre que se coinciden. Y cuando haya divergencias, pues no se actúan juntos. Yo mismo he tenido que estar, por ejemplo, ante el movimiento de Sicilia que yo formo parte del colectivo No Más Sangre. Oigan, no oculto nada. Yo trabajo en la jornada. Soy militante de la organización de López Obrador, de Moreno. Y aparte, trabajo con el colectivo No Más Sangre en la búsqueda de la paz. Y luego, por supuesto, que no soy bipolar, sino bipolar. Porque cuando están una cosa u otra, los grandes son ciudadanos y todas. Pero es decir, el colectivo No Más Sangre, por ejemplo, no está de acuerdo con Javier Sicilia, de que Javier Sicilia vaya y pese a la radiofágica, ¿no? Porque decimos, bueno, pero si la radiofágica es parte de la delincuencia, entonces tienes que ir a buscar al Chaco para dejar un peso también. ¿Por qué quedamos? ¿Por qué nada más escoges a un cartel para avisarlo? Que toca abrazar solo a Penderón y no enlasca, o la toca. Bueno, no estamos de acuerdo con él en eso. Pero estamos de acuerdo con él en la absoluta urgencia de imponer la paz en este país. No estamos de acuerdo con él en la absoluta urgencia de imponer la paz. No nos vamos a pelear con los puntos en este nivel. Tú quieres ir a dar de veces a una trompita a Xochitl. Y tú, no te lo vamos a pedir, no te van a interrumpir la manifestación por eso. Pero cuando salgas a la calle contra la Ley de Seguridad Nacional, vamos a estar contigo. Y hemos estado. Esta observación, si estuviera aprobada en la Ley de Seguridad Nacional, ahorita estaríamos violándola, porque estaríamos infringiendo como expresión de un movimiento sindical. que está en la calle. Imagínense la gravedad de decir, tendrían la justificación legal para echarnos de cargo. Y perfecto, señor. La coxis es el reto. Es un trigo imperativo. Por ejemplo, este es un punto de conferencia de todas las resistencias. No podemos permitir la pérdida de un derecho a paz. Allí el laboral, ni ciudadano, ninguna garantía individual. Esto grave. Porque ya hemos perdido muchas. Porque hemos perdido las comunicaciones. Porque se están jugando nuestro dinero en las afueras en la bolsa. Un día lo van a ir a jugar a Las Vegas. Y no hay impedimento legal para evitar que lo metan a las maquinitas de Las Vegas. No podemos, entonces, permitir una pérdida más en este sentido. La Ley de Seguridad Nacional tiene una pérdida perdida. La reforma laboral. La reforma laboral. Porque las gran cosas son en el que estáis investigando para conseguir una propiedad jurídica. Al contrario, vamos a imaginar, ¿En qué país va a encontrar chamba tu hijo? ¿En qué México? Pues no los constituyentes de México. Ochoa Reina. ¿En qué México? Un día 19 de enero. Un día 19 de enero. Parte de la venta de nuestro país. En el que estamos surgidos. yo quiero agregar un punto muy importante de lo que a nosotros nos permite el territorio nacional no solamente es la tierra sino también el aire y el espacio está siendo vendido por estos activistas del gobierno federal en particular así que a nosotros nos permite impedir esta venta, los verdaderos de amadores de estos son los americanos ni siquiera se intervienen igualmente son los americanos los que están en esto vendidos más que en otros lados yo no sé que esperan nuestros santas, nuestro asa nuestro aspa para promover esta situación provocarlo ser el verdadero situación de líderes como bien lo dijeron nosotros tenemos esa batuta por delante, es nuestra obligación para que ningún otro sindicato tenga que entender este problema así que por favor venfino adelante a nuestros sindicales a nuestros directivos tengamos de una u otra manera que imprimirles esa postura hacia hacia lo que es realmente que no perdamos el tiempo también por cada uno de nosotros tengamos de una vez por todas que la fuerza laboral es una de nosotros no solamente es importante porque lo único que necesitamos es el dinero porque tenemos la fuerza laboral especializada no sé que esperamos los tres sindicatos para ser con nosotros mismos necesitamos a alguien que ponga dinero porque la fuerza laboral la tenemos ya basta para que no tengan dinero y que no les alcanza nosotros podríamos ir a conseguirlo pero necesitamos de cada uno de nosotros para exigir las emergencias para que se haga un aplauso para el paño también alguien más quiere tomar la palabra por supuesto que el David del Santas David Silva también nos va a regalar las palabras y un aplauso también y Pedro Miguel va a hacer esto que se llama soberanía nacional y territorialidad es desde luego el territorio el espacio aéreo el subsuelo la plataforma continental marina y las radiofrecuencias todo lo que está siendo arrasado devastado y sacado ¿cuánta razón tienen los compañeros? yo propongo que nos llevamos su secretaria este día Aspa, Assa y Santas con nuestro compañero efectivamente tiene una mecha de internet sabemos perfectamente y nos dijo que usted de lo hace un rato esto le ha llevado años si es que mal lo ha hecho pero yo pregunto ¿cuántos de los que estamos aquí hace un año lo entendíamos? hace un año yo lo decía en su trato aquí afuera estábamos en un lugar muy cómodo nuestro frío seguro tranquilos viviendo la vida disfrutando de los viajes no nos ganaron pero al final de cuentas llegó un momento en que todo lo que sabemos y sabía sucedió y nos sucedió a nosotros en México está bien en el camino con los compañeros de México lo digo de verdad inclusive los compañeros están en el ambiente en el país o los que no estoy de acuerdo es que los líderes las que manejan estas grandes empresas los empresarios pues ellos son los que no consumimos son los que acabamos de entender hasta ahorita que nos lo explicó Pedro por donde llevan la jugada no solamente de una empresa sino del país entero entonces tenemos una tarea muy importante hablar con nuestros líderes y hacerles entender que nuestra lucha acaba de empezar y eso yo les pregunto a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y me hago la pregunta a mí estamos preparados para eso estamos dispuestos a luchar hasta donde las consecuencias nos llevan pues San Juanita ya está sufriendo nuestros grandes retos que tenemos en la vida de era tener un gran empleo y nuestros grandes pilotos que están aquí presentes se prepararon para eso nuestros compañeros mecánicos se prepararon para eso y lo hacían con mucho amor y trabajo los compañeros sobrecarlos las compañeras sobrecarlos lo siento mucho